Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Breath of the Wild Estamos aquí en la parte norte Por encima del volcán Y continuamos nuestra travesía Como os dije en el otro video Voy a intentar llegar al bosque perdido por el norte Así intentando conseguir antes de llegar los corazones necesarios para sacar la espada maestra Aquí este lo vete Y le vamos a dar un mascao Mira, carne de caza XL asada Ya la hemos cocinado y todo Gracias a esta espada que hemos conseguido en las ruinas Hago hasta las fogatas Quemo todo Vale Vamos a continuar por aquí Esto es un camino lleno de centaleones Os estoy marcando en el mapa con la Con la marca A señalar para saber que aquí hay Hay chicha Y aquí cuando estemos preparados Actualmente no Vendremos a por ellos A cazar los De uno en uno Y a darle su merecido Vamos a ver si llegamos A esta parte Que si veis el mapa En el norte del bosque perdido También hay otro mini bosque Quiero llegar primero allí A ver que me encuentro Mira, otro centaleón ahí Metido En esa llanura A hacer una foto Mira, centaleón blanco No es una foto muy buena Tenía otra foto de otro centaleón Vale Lo de la cámara La verdad es que lo uso muy poco En la enciclopedia Pero bueno Ya la iremos usando ¿Veis que estoy aquí? Al norte Ahí había otro Pues Ahora nuestro camino Va hacia allí Hacia el sur directamente Espero que este no me Bien Fijaros donde estoy Y ya lo he visto Es que es tremendo Vamos a ir sin hacer Demasiado Demasiado ruido Demasiado aparatoso Para que tampoco se sienta Se sienta atacado Ahora voy a pasar cerca de él Lo más cerca de él Que voy a estar Venga Un son de paz No te voy a hacer De nada Déjame tranquilo Pasar por aquí ¿Vale? Vale Vamos a ser amigos Bueno Por aquí nada A ver cuando empieza Un poco la vegetación Es que solo hierba Y algún árbol Quiero Quiero bosques Estas ramas aquí Casi casi Vamos a ver Eso tiene que estar Aquí al lado ya Más lobos ¿Queréis carne? Venga Vamos a tener carne No hace nada Venga va No vayas No te vayas Ven aquí Ven aquí Oye estas piedras Tienen un colo escondido Si no me equivoco Vamos a probarlo A ver Si yo pongo esto Y hago las tres juntas Salta algo Es que cuando ves piedras Ya te dices Colo Mira, mira Pues tenía el zafiro este Que este Que este era el premio De estas rocas Vamos a ver Ahí está la cabra Bueno, ahí ya vemos Una Una columna Una edificación Así que estoy cerca ya De algo Más lobos Tío, de verdad Que pesado O sea Hasta que das la hostia A uno No pasa Traidor Mira Bueno, esta no está hecha La carne Porque se me ha acabado El fuego Ahora se ha Rearmado Se ha rearmado La espada A ver A ver Que hay Esto pinta bien Son dragones ¿No? Si, ¿no? De alguna manera Simulan eso Hay otro Centaleón allí Joder Tres seguidos Esta es la ruta De Centaleón Me parece una burrada La verdad Tres seguidos Pero bueno Cuando uno tenga Suficiencia de nivel Esta será su zona Su zona favorita Su patio de recreo ¿No? Bueno Pues allí Hay un bosque El mini bosque este Oh, mira Entro por aquí Pues voy a entrar A este mini Bosque Por la cara oeste Los lobos Como Cada vez que veo Un lujo Pues como lo sabéis Intento darle a uno Para que me dejen Tranquilos Con el resto Y hasta que se mata uno Pues no ¿Veis? Hasta el tonto este Que me ha ladrado aquí Pues nada ¿A dónde vas? Se ha quedado Se ha quedado Vamos a ver Vamos a ver Que hay dentro De este bosque Muy oscuro eso ¿No? ¿No está? Muy oscuro A ver Visitante de las ruinas Debís enfrentarse a una prueba Ya del santuario oculto En este lugar Rodeado de tinieblas La prueba tenebrosa Una prueba heroica Lo primero de todo Vamos a coger una antorcha ¿Vale? Ya que veo que No hace falta A ver En armas Aquí Te voy a dejar algo Que putada Con las cosas tan buenas Que tengo La lanza genudo Que es la que tiene menos poder Y Aquí vamos Encendemos Y para adelante Vamos a ver Estos son como unos pájaros Como unos picos Y demás Yo creo que me están marcando el camino ¿No? Bueno Vamos a ver Este me dice para adelante Y si no le hago caso Que Que hay aquí A ver Voy a perder un poco Voy a investigar Son las músicas Son algo, ¿verdad? Sonaba como Como un Como un inox ¿No? Miren estos Como los Las alas de Kizzy Otra figura de estas Estoy pasando un poco Del tema De las figuras Yo creo que El kit de la cuestión Son ellas Pero Los enemigos Uff Hostia, los lobos Aquí es que van jodidos Los lobos A ver ¿Dónde venís? ¿Se ven los ojos? No se ven nada Hostia, ahora me la ha cagado Vale Ahí está Venga Te las comió Bueno He matado a uno Y ya Se van No se cuantos eran Supongo que serían tres Siempre atacan en tres Hostia, unas escaleras Aquí Muchas antorchas Recto En cofre Bueno Ahora no veo nada El cofre lo voy a coger Pero no veo nada Fragmento de estrella Guay Este no lo tenía yo Sube, sube Queremos que encender la antorcha otra vez Venga Recto Pero A ver ¿Dónde es? Recto Pues voy a quemar el bosque Vamos para allí Vamos a lo mejor a luciernas Todas estas cosas Que puedas coger Insectos y demás Importante Puedo tener alguna autoridad Además no ocupan espacio No creo que la antorcha Tenga un límite todavía Si hubiera tenido el límite Hubiera sido muy aparatoso Para los jugadores Nintendo Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Ahora sí que sí No veo nada Y me he caído en algún sitio Y no sé dónde estoy ahora ¿Cómo que descender? Si no tengo ni idea Dónde estoy Vaya, ya hay Solo veo Las setas estas Y hay una Volvamos hasta ahí Vale Ahora recto Según me indica El pico de De la figura Aquí hay otro Más recto Vale Aquí hemos estado Debajo de este Árbol roca O que sea A la derecha Guardando Vale Estamos cerca Del final Yo creo Vale Recto Espero que esto Luego se pueda ver Con luz Porque si no Voy a perder Muchas cosas De aquí dentro Es una Linux Es que os digo Es el enemigo Durpiendo Vamos Y ahora que Esta me marca A la izquierda Pero me habían dicho Recto Ahora voy a hacer Caso a este Este Si Vale Pero aquí necesito Una bola ¿Dónde está la bola? Vale Ya la veo Vale Ya entiendo El Inox Tiene una bola En el cuello ¿No? Tengo que quitársela Y ponerla ahí Para completar la prueba Vale Vamos a equiparnos Con Esta espada de fuego Y Tengo flechas Bueno Pues vamos a hacer Una batalla aquí En las ruinas De Oumbra Bueno La verdad es que Contamos con El poder de Darug Para protegernos Cuando lo de fuego Le voy a hacer El doble daño Es que no se ve nada Dame la bola Uff Que se nos plasta Bueno No salía del todo bien Pero le quita bastante Sal de ahí Sal de ahí Aquí no llega Por límites De su Zona de juego Hostia Se ha roto el mandoble Pues nada Espada Me he quemado Es buena Dios Me chafa Vale Ahí la que lleva la bola Espada del caballero también Bueno Que bien Vamos a comer algo de carne Se lo va a recuperar Un poco de fuerzas Vamos a recoger Todo lo que nos ha soltado Este inox Bueno Parece que ya está todo ¿No? A ver si me he dejado algo No Otra antorcha Vale Bueno Vamos a coger la La bola que llevaba Colgada en el cuello Ahí está Y la vamos a dejar aquí En En la plataforma Bueno Pues ahí surge El santuario Una prueba Tenebrosa Vamos a ver A ver si va a haber alguna Vender el caminito O sea que me encuentro Alguna sorpresa Por ahí ¿Veis? Bueno Hasta la voy a escalar Y ya está Vale Santuario de Tobiak Bueno Supongo que no hay Nada en el interior Que es tal cual Eso es Escoge el cofre En el interior Tenemos un Núcleo ancestral Y ya está Superado Bueno Vamos a poner Rumbo a El bosque perdido Ahora sí Ya sabéis Estoy aquí Este mini bosque Y ahora vamos A ver si por ahí Podemos salir Vemos que todos Los pájaros Indican aquí Pero Hay algo oculto Aquí Que todavía no haya visto Aquí está El bosque perdido Aquí en teoría Está la espada maestra Vamos a poner Rumbo Hacia el bosque perdido Hemos venido a esta torre Os recordáis Y Ahora sí Yo creo que tengo Suficientes corazones Como para poder Nacer con la espada Con la espada maestra Por fin Empieza la niebla La espada maestra Vamos a saltar Vamos a hacerlo Ligero El tema Bosque perdido Seguimos las antorchas Vale Vale Ahí Me decía De seguro Aquella es la que venía ¿No? Es que Yo este te lo hice Otro día Y veía Donde estaban Las antorchas Evidentemente Por aquí no era Partimos de cero De seguro No Y Por aquí no era Y Y Y Y Y Y Este es el principio, sí. Es que aquí tendría que verse algo, ahí, vale, he visto el resplandor, vale, pues según esto, ahora os diré, voy a intentar a ver si es verdad, vale, llegamos a esto, a este punto llegué el otro día y luego no había manera de llegar a la siguiente fase, vamos a ver, aquí no tengo indicador de antorchas ninguna, pero sí que veo en mi antorcha, a ver, me he fijado en estas de aquí, quería ver si ardía esto, y me he fijado que el fuego de la llama de la antorcha refleja en la dirección. No lo veis, aquí ahora me sale el mismo recto, que pasa entre estos dos árboles, bien, recto, nada, hay que hacerle caso solo al fuego, ¿veis? Ahora me marca derecha, pues por la derecha, recto, 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 recto. La derecha, recto, 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 rect bien eh un cofre ahí estamos centrados en esto porque como apague la llama luego no... todo desde el principio bien ya se ve nada mas, yo ahora si que estoy llegando al final del bosque bien ya esta, vamos a recoger el bosque ecoloc aquí en teoría esta la espada, ahi esta la espada ¿Sacar? ¿Qué ha pasado? Link, debes ocuparte del resto contamos contigo no te rindas me había adorminado mmm eres tu mmm veo que al fin has venido he estado aguardando tu regreso durante cien largos años si te digo la verdad empezaba a darme por vencido no obstante no parece que recuerdes quien soy no soy mas que un viejo árbol encargado de velar por idule desde tiempos inmemoriales suelen llamarme el gran árbol tecu esa arma fue forjada por la diosa de la antigüedad se trata de la espada destructora del mal y solo el elegido podrá blandirla para confrontar el cataclismo hace cien años fuiste tu mismo el encargado de blandir dicha espada mas no te confies la espada pondrá a prueba a todo aquel que trate de sacarla del pedestal en tu condición actual soy incapaz de vislumbrar si eres digno de ella o no si decidieras probar suerte sin disponer de toda la fuerza anestesaria sin duda alguna no vivirías para contar soy prudente joven Bueno, pues el árbol nos lo dice Que si no somos suficientemente fuertes No podemos sacar la espada Nosotros sí que creemos que somos suficiente ya Ahí vamos ¿Veis? Marcanos 13 corazones Un cuarto de corazón quedó Aguarda hasta el día en que tu amo te reclame Sé paciente Como tú dices Es posible que el largo letargo borre todos sus recuerdos Pero estoy segura de que un día volverá para empuñarte una vez más Sacerdotisa de Hyrule ¿Cómo proseguiréis vuestra empresa? La espada maestra me ha mostrado el camino a seguir Todavía hay esperanza Esta vez no voy a fallar Vuestro valor es admirable Sacerdotisa Gran árbol de eco Cuando el elegido llegue a este lugar ¿Podríais decirle algo? Yo... Vaya, vaya Vaya, vaya Si vuestro mensaje es tan importante ¿No deberíais ser vos quien se lo transmita? Si Si Y así fue como la espada se quedó ahí, la llevó la misma princesa Zelda hasta el momento que vinieramos nosotros y ese día ha llegado. Los hechos que acabas de presenciar acontecieron hace cien años. Cuando te separaste de tu espada, la sacerdotisa y princesa de Hyrule vino a este lugar en comentármela. A día de hoy sigue luchando con valentía en el castillo de Hyrule. No ha perdido la fe que algún día regresarás. Ojalá algún día podamos volver a admirar su bella sonrisa. Bueno, pues ahí está, la espada maestra. Reaccionar la espada destructora del mal. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que nos dice es que la espada maestra cuando esté contra Ganon o criaturas impregnadas es un mal resplandecerá, su poder será mayor, pero se la uso para otras cosas que no tienen nada que ver o criaturas que no toca, pues que se... Se retirará y tardará luego un tiempo en recuperar su estado. No se romperá, pero queda inservible durante un tiempo. No sabemos cuánto tiempo será. Bueno, aquí están todos los koloks posibles. Supongo que Obapo ha acabado por aquí también, después de los mejores que me he pegado de la alforja. Bueno, pues parece que me tienen pruebas. Es que no sé qué va a la prueba ahora mismo. Ahora, ¿cómo vamos al grano? Localiza todos los santuarios que se esconden en el bosque Kolo y así de... Bueno, no sé cuántos santuarios habrá al final. Así que había uno que estaba pitando, que va a ser el que vaya a ver, porque así tendré el punto de teletransporte hacia aquí, por si acaso. El sueste de la guarda el poder del control. Segunda prueba. Si los anonestes deberás de la prueba... Una prueba de fuego. Bueno, vamos a ver lo que hay aquí en el interior. Buenas. ¿Se ves la posada? Buenas noches. Perdón, un momento. Oye, oye. Nuestro héroe distante es... ¡Hido del gran árbol de Aku! Buenas noches. Si, es una posada, no agradeas, jajaja, aquí será la tienda, ¿no?, si, y este, más tienda. Bueno, esto es para hablar con el árbol, ¿no?, si. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en esta parte, ahí está el santuario, vamos a ir a jugarlo y ya está, en el próximo capítulo iremos a por los Orni, el próximo reto que tenemos en la aventura es 6 likes, suscribiros, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!